Música Abrir las ventanas que es la amanecida Macocha, la borra, la raiva y el de Tinar La peña, el ciudad, los abrazan al día La roja, la blanca, la mora, la vasca Tafa ya respirar La obrera, la agraria, la ilícita y la diva Si me da fallar, y ves caer la herida En su rolita, la maldorra encima Puse harta sobra, hermosas vecinas La lengua vascona, sus campos habitan En cuentas, barmachos, picharas y gastos Que ahí nos ha caminado La ilustre, la llana, la flor, la semilla Si me da fallar, Dios descargaría Los comunales por las corralizas Llamar, avanzar, rey, campanas, rejita Sus compañeros, cabalga, radica Para darle fuego a ese ladrero En las noches frías La humilde, la divina, a veces herida Si lloran a bailar, Dios descarga La humilde, la divina, a veces herida Para dar su pepita Que suelen las jotas De abajo las quintas Que toquen los pajes Por las cuatro esquinas Que salgan auroras Que chistos y rondas Vengan en cuadrilla La antigua, la joven, la tuya, a veces herida Si lloran a bailar, Dios descarga La humilde, la divina, a veces herida Si lloran a bailar, Dios descarga La humilde, la humilde, la humilde, a veces herida Si lloran a bailar, Dios descarga La humilde, la humilde, la humilde, a veces herida La humilde, la humilde, a veces herida La humilde, la humilde, a veces herida